De Madrid Central hemos pasado a Madrid 360 en cuestión de meses y los madrileños y visitantes de la capital vuelven a preguntarse a qué zonas pueden y no pueden pasar con sus coches y si serán multados. Bueno, pues lo primero que tienes que saber es que las multas ya se están aplicando y si te saltas la nueva normativa vas a ser sancionado con 90 euros que se quedarán en 45 si haces pronto pago. Pero tranquilidad, voy a tratar de explicarte de forma muy sencilla las claves de esta nueva movilidad en Madrid. Primer paso, olvidar aquello de que Madrid 360 sustituye a Madrid Central porque no, no es exactamente así. Digamos que con este título de 360 esta nueva normativa quiere aludir a una estrategia global y poner en juego a más elementos que simplemente el tráfico para mejorar la calidad del aire en Madrid. Por ejemplo, se va a acelerar la eliminación de calderas de carbón. Se pretende acabar con las 200 que aún existen en la capital antes de 2022 y hacer lo mismo con las 2.250 de diésel en 2028. Otra de las medidas estrella es crear un bosque metropolitano con la plantación de 100.000 árboles para que Madrid sea una ciudad más verde. En general, esta estrategia contempla 200 puntos, 200 medidas y afecta a 21 distritos, los 21 de la ciudad. No obstante, es cierto que las restricciones al tráfico van a seguir siendo el pilar fundamental de este Madrid 360. Su objetivo más ambicioso fija el año 2025 como fecha límite para terminar con la circulación de vehículos sin distintivo medioambiental en todo el municipio. Pero eso, evidentemente, va a ser gradual. Para ello hay que empezar a manejar un concepto que es el de las zonas de bajas emisiones de especial protección. De momento, y digo de momento, porque esas zonas se van a ir ampliando, van a ser dos. Una es la de plaza elíptica, que empezará a funcionar como bajas emisiones en breve. Y la otra ya se ha utilizado como distrito centro. Y bueno, ahí no han querido innovar demasiado y realmente coincide con el perímetro del antiguo Madrid Central. Aunque como gran novedad, se equipara el tratamiento para residentes y para comerciantes. De modo que estos últimos ya van a poder desarrollar su actividad en la zona sin mayores problemas. Por cierto, la forma más sencilla que tienes para saber si tu coche puede o no puede acceder a estas zonas de tráfico restringido en Madrid 360 es a través de la web del ayuntamiento e introducir tu matrícula. Más cosas que cambian. Se amplía el acceso de las motocicletas hasta las 23 horas y se autoriza el acceso a vehículos que lleven y recojan a los alumnos de las escuelas infantiles, colegios e institutos de lunes a viernes de 7 a 20 horas en días lectivos. Más novedades y esta seguro que no es del agrado de todos, aunque muchos residentes sí que van a tener o van a evitar problemas a la hora de buscar sitio para aparcar. Se va a estudiar la ampliación del SER. El servicio de estacionamiento regulado, los famosos parquímetros, a otros distritos. Siempre y cuando, eso sí, los vecinos así lo pidan y después, pues también se van a duplicar las plazas de estacionamiento en superficie para motos hasta llegar a las 21.000 durante los próximos años. Esta estrategia contempla también la construcción de 15.000 plazas de aparcamiento, 10.000 de ellas en 14 aparcamientos disuasorios y 5.000 plazas de rotación y residentes. Por otra parte, también se van a crear dos nuevas líneas de la MT que serán gratuitas y cero emisiones, vertebrando así el eje norte-sur y este-oeste. El primer eje será de las cabeceras de San Bernardo con la puerta de Toledo, mientras que habrá un segundo eje que permitirá ir de Moncloa hasta la avenida de Felipe II y que va a recorrer toda la Gran Vía. También habrá una tercera línea perimetral de bajas emisiones alrededor de este distrito central, pero eso sí, va a ser de pago. Como ves, esta estrategia pues conlleva una visión más global del problema de la contaminación, aunque si te estás preguntando si vas a poder entrar o no con tu coche, vamos a seguir avanzando un poco en este calendario de Madrid 360. Toma nota, si tu vehículo no tiene distintivo de la DGT, no tiene etiqueta, a partir de ya, del 1 de enero de este mismo año, no vas a poder entrar en el interior de la M30 excluyendo la propia M30. Sí puedes entrar a la M30 pero no acceder al interior. Un año más tarde, en 2023, tampoco podrás circular por la propia M30, pero es que en 2024 ya no podrás acceder ni circular por ninguna de las vías urbanas del municipio de Madrid. Y desde el 1 de enero de 2025, la prohibición de 2024 se extenderá también para los vehículos sin etiqueta domiciliados en la propia ciudad. Pero aquí tengo que abrir un paréntesis porque hay excepciones y sí, los coches con matrícula histórica podrán circular por todo el término municipal. Eso sí, seguramente haya que realizar alguna actualización de las cámaras porque de momento y a día de hoy no están preparadas para identificar a este tipo de matrículas históricas. Seguimos. Si tu coche tiene etiqueta B, es decir, los coches diesel matriculados entre el 2006 y el 2013 y los de gasolina adquiridos entre el 2000 y el 2006 o etiqueta C, no vas a poder cruzar estas zonas de baja emisiones a no ser que, y aquí abrimos todo un mundo de excepciones, la primera es que estaciones en un parking de uso público. Segundo, que estés empadronado en el distrito centro. Tercero, que el vehículo sea de tu propiedad y esté domiciliado en la ciudad de Madrid. Cuarto, que seas una empresa o autónomo y ejerzas tu actividad en un local u oficina ubicada en el distrito centro o seas imitado por uno de ellos. Quinto, que dispongas de una plaza de garaje particular o seas persona arrendataria de una plaza de aparcamiento municipal para residentes situada en el propio distrito centro. Sexto, que accedas a un taller de reparación de vehículos que esté ubicado en el distrito centro. Séptimo, que seas una de las personas que trabaje en un establecimiento del interior del distrito centro con horario nocturno, es decir, entre las 12 y las 6 de la mañana, ya que no hay el mismo servicio de transporte público. Ahora bien, la duda evidentemente se cierne sobre qué pasará más allá de 2025, qué pasará con las etiquetas B y C actuales y con las etiquetas ECO y las cero emisiones que ahora cuentan con más privilegios para poder circular y aparcar libremente en la zona delimitada. Estos últimos, los de la pegatina azul, sin coste alguno. ¿Se cumplirá el objetivo de rebajar los niveles de óxido de nitrógeno un 20% en 2023, como está más o menos contemplado? Pues déjanos tus comentarios abajo y si te ha gustado el vídeo, te invito a que nos dejes un like, te suscribas para estar siempre al día si activas la campanita de todos nuestros vídeos. Hasta el siguiente, ¡cuídate mucho! ¡Adiós!